Mi nombre es Fernanda, soy de Zona Centro, Capital, y mi pregunta nuevamente para Eduardo Cerimedo. El comercio está en crisis, tiene costos altos y sobre todo en lo que es impuesto, en lo que es habilitaciones y en lo que es tasas y contribuciones. ¿Qué propuestas tenés para ellos? Primero decirle a los comerciantes que por primera vez va a haber un intendente comerciante. He sufrido y sufro día a día la locura de las habilitaciones municipales. Estamos en contacto con el intendente San Nicolás de los Arroyos, debe ser uno de los primeros del país, municipios digitales. Estamos trabajando en las habilitaciones express, online 60 minutos van a tener la habilitación. Estamos copiando lo que funciona en otros gobiernos, porque el concepto es hacer lo que funciona, copiarlo, y también vamos a apoyarlos para desarrollar el microcentro. La verdad que las políticas de gobierno, trasladar la ciudad judicial del centro a otra zona, va a terminar de casi dejarlo muy malherido al comercio. San Juanino, vamos a extender el microcentro. Tenemos un proyecto de extender la peatonal Tucumán, desde Libertador a la Prida, desde Ignacio de la Rosa Mitre, hacer un paseo cultural y de artesanos alrededor del Correo. Queremos hacer ciclovías en los bulevares de las avenidas, Ignacio, Córdoba, Libertador, Alem, Avenida Rioja. Queremos potenciar el centro, queremos hacerlo más saludable, pero sobre todo los comercios nuevos por un año no van a pagar las tasas municipales, vamos a sacar los impuestos que obstruyen al comerciante para desarrollar.